Hola, soy Lisandro, tengo 5 años. Hola, soy Ian y tengo 8 años. Me llamo Máximo y tengo 8 años. Hola, me llamo Lautaro, tengo 9 años. Hola, me llamo Mateo, cumplo 4 años. Hola, me llamo Tobía. Hola, soy Fiorella, tengo 5 años. Tengo 4 años. Hola, me llamo Maribel y tengo 9 años. Porque es hora de dormir. Cuando se hace noche es reucanoso. Porque hay que dormir y hay que dormir bien. Así mañana tenemos fuerza. Porque siempre es de noche. Porque si te quedas despierto, te vas despierto toda la noche. O sea, a la mañana vas a estar con los ojos rojos y tenés ganas de dormir, pero no te vas a dormir. Para tener energía y no cansarme nunca. Porque te hace bien, después tenés mucha energía. El dormir es para descansar los huesos y después, cuando te despertás, volvés con mucha energía y tenés muchas ganas de jugar y hacer otras cosas. Tenemos que dormir porque si no nos enfermamos y no recobramos energías para mañana. Porque ya tenés tanta energía que no, no quieren dormir. En los sueños pasan muchas cosas. Por ejemplo, hay trenes de chocolate. Y tenés muchísimos sueños. Vos podés ser un etaterrestre, podés ser superhéroe. Superhéroe. Sí, ¿por qué es sano comer? Hay que comer, ¿por qué? Porque después... Porque hay que ser sano. Te da fuerza la comida. Porque también te da mucha energía. Creces. Porque alimenta nuestro cuerpo. Si no comimos, nos vamos a sentir muy mal. Para que nos volvamos sanos y crezcamos, tengamos fuerza. Nos va a doler la panza. Porque es para que vos crezcas y estés saludable. Chau. Chau, chicos. Chau. Chau.